¿Qué es el Partido Comunista de Venezuela? Y todo eso va acompañado con que hay que rechazar este nuevo acto arbitrario, antidemocrático y arrebatador del gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que es importante en ese sentido contextualizar otros hechos o situaciones parecidas a esto que ahorita están intentando contra los compañeros del Partido Comunista de Venezuela. ¿Qué es el Partido Comunista de Venezuela? Están los compañeros del PP de Eucategui, por ahí están también. Además el gobierno lo ha hecho a diestra y siniestra. A conveniencia de su programa y de sus acuerdos y de su política ha saltado tarjeta a ambas ubicaciones en cuanto al espectro político. Y bien, entonces hay que hablar también de que estamos ante el mismo gobierno que además de todo esto que estamos diciendo, a los trabajadores nos arrebató el salario, nos arrebató las prestaciones, ha metido preso a un sinfín de dirigentes sindicales y trabajadores porque han luchado por sus derechos. Es decir, estamos hablando de este gobierno, de estas características, de un gobierno profundamente antiobrero, antipopular y profundamente capitalista, porque eso hay que resaltarlo. Es un gobierno profundamente anticapitalista, profundamente capitalista, entreguista. Y todo lo que ponga en riesgo su política, pues le responde con virulencia. Compañeros, si estas actividades que nosotros estamos haciendo no van en el sentido o no se ponen al servicio de articular la mayor cantidad de fuerzas que respondan a los intereses genuinos de los trabajadores, genuinos a los trabajadores, pues no estaríamos en todo caso haciendo mucho. Porque hay que entender que en el marco de la clase trabajadora también actúan fuerzas que están al servicio de los patronos o de las cúpulas. Hace nada más tres días vimos a unos dirigentes sindicales cerrando filas con María Corina Machado. No es con esos sindicalistas que los trabajadores podemos encontrar salida a nuestra situación. No es con esos operadores políticos que dividen a los trabajadores. No es por ahí, compañeras y compañeros. Y es importante precisarlo. Porque los trabajadores no solamente tenemos enemigos de este gobierno. Y porque en última instancia la actitud y actuación de esos sindicatos, además de que es propatronar privado, también le es funcional al gobierno. Porque con esas direcciones sindicales el gobierno se garantiza que no puedan emerger nuevas direcciones sindicales. Que respondan a los intereses desde el punto de vista autoritario, desde el punto de vista antidemocrático. Entonces, para concluir el llamado que nosotros hacemos a los compañeros del Partido Comunista, a todos los factores acá, disculpen que no los nombre a todos, a todos los que estamos acá. Y a los que nos están viendo y nos van a ver una vez que publiquemos todo esto, es que tenemos que darnos a esa tarea. La situación lo exige. No hay salida en el marco de las cúpulas. No hay salida en el marco de todos estos derechos que nos han arrebatado. Por eso lo estoy diciendo aquí, por eso lo estoy contextualizando. No se resuelve simplemente con un cambio de gobierno.